Mezcla bicarbonato con miel y no creerás lo que pasó. Mezcla bicarbonato con sodio y nunca más querrás volver a usar otra receta más en tu vida. Los beneficios y propiedades que te dejarán boquiabier. Así como lo oyes, estudios revelan que la mezcla de bicarbonato con miel tiene numerosas propiedades y aplicaciones que muy pocos lo saben, el cual se utiliza para la limpieza del hogar, recetas de cocina, salud y belleza de tu piel. Es decir, nos encontramos frente a una mezcla bondadosa. Es por ello que te invito a que me acompañes hasta el final del video y toma nota de cada uno de los beneficios que aporta esta potente fusión a tu cuerpo y piel, además de su preparación. Asimismo, como regalo extra, te voy a enseñar a preparar una mascarilla a base de limón, miel y bicarbonato, la cual te aseguro que te va a encantar. Pero antes de comenzar a hablar acerca de las bondades y propiedades que trae esta potente fusión, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y presiona la campanita de notificaciones para que siempre seas el primero en recibir nuestros consejos de salud, belleza, cuidado del hogar y más. Ahora bien, comencemos a detallar los beneficios. Es depurativo, es un potente depurador natural. Existen múltiples evidencias que personas que han consumido logran buenos resultados. Es un digestivo natural. La fusión del bicarbonato con miel es un poderoso digestivo, pues ayuda a lograr un buen funcionamiento del sistema digestivo. Es más, ayuda a mitigar las terribles flatulencias. No obstante, múltiples estudios recomiendan el no consumirlo en aquellas personas que padecen de diabetes y del corazón. Combate la cistitis. Estudios en salud revelan que el consumo de esta poderosa mezcla en dosis adecuadas promueven una poderosa barrera que protege contra las bacterias. Recuerda también que el consumo debe ser en cantidades exactas, de lo contrario sería perjudicial para la salud. Antiséptico. Uno de los usos que se da en la mezcla es que opera como un poderoso blanqueador dental. Sin embargo, en cantidades no adecuadas, es muy abrasivo que podría causar mucho daño a tu dentadura. Por lo que se recomienda que consultes con tu médico antes de usarlo. Es un poderoso antiácido. Según investigaciones, el consumo de esta mezcla a base de bicarbonato con miel, en dosis pequeñas, es muy eficaz. Ahora que conoces las bondades y nutrientes que aporta esta mezcla, comencemos con su preparación. Para ello, los ingredientes son 250 gramos de miel de abejas, 120 gramos de bicarbonato de sodio. Para la preparación, primero coloca el bicarbonato y añade la miel en una olla, y mezcla hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez obtenida la integridad de ambos ingredientes, y colocas en el fuego y cocínala a baño maría por 10 minutos. Al término del tiempo, apaga y estará lista para ser consumida. El consumo de esta preparación será de una cucharadita diaria, ya que si te excedes en la dosis, podría causar un daño en tu sistema digestivo. Recuerda también que esta solución de esta bendita mezcla, va acompañado con una saludable alimentación para que así puedas aprovechar sus bondades al máximo. Así que te animo a consumirlo desde hoy, debes de tener en cuenta que su consumo deberá ser en dosis pequeñas. Ahora vamos con la preparación de la receta extra. Otro uso que se le atribuye a esta poderosa mezcla, es que combate el acné, dejando tu piel tersa y lo sana. Los ingredientes son, una cucharada de miel de abejas, dos cucharadas de bicarbonato de sodio y jugo de limón. Para la preparación, coloca en un recipiente la miel, añade el bicarbonato y el jugo de limón y comienza a remover hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez obtenida la mezcla, extiende sobre todo el rostro, haciendo movimientos circulares con la yema de los dedos y dejas reposar por 10 minutos. Al término del tiempo, retira la mascarilla con abundante agua y seca tu rostro y aplica una crema hidratante para sellar los poros. Antes de empezar cualquier tratamiento, consulta con tu médico. Asimismo, si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás viendo. Y si es así, déjame saber en los comentarios para así enviarte un corazón y un cordial saludo. Amigas, eso fue todo por hoy. Espero verte en un próximo video. Dios te bendiga.